¿Por qué estar hermoso será tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero liberar? Si me trataste como juguete sucio y abandonado Si no cometes guerra es algo más que besarlo Enviva yo a aquel que el amor ha encontrado Que lo vio entre dentro de un flor que de eso ya me he cansado Solo quería brotar las noces con tu cara morena Y decirte que el corazón que no llega a la tormenta A veces la vivo y oro y oro pensando que pudo yo fue al final Ver a las nubes la barras estén Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me ha destinado Porque eres la lluvia que no tengo mal Sin ti yo me iría la tarde en el sol Y historias que nunca quisiera acabar Tanto la quería tanto que yo Por ella moría eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de respiración Por la que yo sufro la musa de mi amor Busco en mi recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y las campanas que mi alma ha escuchado Yo sabía entender que a la última contero te hubiera llevado Que los senderos de la noche hay que cogerlo con tus manos A veces la vivo y oro y oro pensando que pudo yo fue al final Ver a las nubes la barras estén Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me ha destinado Porque eres la lluvia que no tengo mal Sin ti yo me iría la tarde en el sol Y historias que nunca quisiera acabar Tanto la quería tanto que yo Por ella moría eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro Por la que yo sufro la musa de mi amor Por la que yo sufro la musa de mi amor Por la que yo sufro la musa de mi amor Tan solo la quería tanto que yo Tanto la quería tanto, tanto la quería Por la que yo sufro la musa de mi amor Tanto la quería tanto, tanto la quería Por la que yo sufro la musa de mi amor Por la que yo sufro la musa de mi amor Pero que yo sufro la musa de mi amor Por la que yo sufro la musa de mi amor Y yo sufro la musa de mi amor